En donde nace El Baratillo, en la calle Juan R. Zavala y Avenida República, parece que no transcurrieron tres meses desde que inició el cese de actividades de proximidad por la pandemia COVID-19. Tortillas de harina, tenis, ropa nueva y tacones usados, verduras y cables de televisión seguían de nueva cuenta en venta. En El Baratillo todo regresó a la normalidad. Le preguntamos a una vendedora de ropa para niña, Carmen Figueroa, sus expectativas del regreso a la nueva normalidad, donde cada quien se deberá cuidar de no enfermarse. Pues esperemos que se empiecen a levantar las ventas, se empiece a venir la gente ya a comprar para esperar que se reactive todo esto otra vez. ¿Cuántos domingos estuvo suspendida? Pues son tres meses. ¿Qué hizo esos días? Pues ahora sí que, ajá, pues vender lo que podíamos por internet, para sacar dinero, porque pues ¿de dónde más? ¿Qué hacíamos sin dinero? ¿Su familia se sostiene de este puesto? Sí, mi familia se sostiene de esto, así que era lo difícil, sin poder trabajar, sin ingresos y los gastos seguían, era lo malo. Ella paga 40 pesos al ayuntamiento de Guadalajara por rentar la calle. Reconoce que estos tres meses que estuvo sin poder salir a vender, el gobierno municipal no le cobrará nada. Pero subsistir para su familia se volvió complicado. Siguió vendiendo por internet. Sin gel antibacterial o alcohol visible en el puesto de ropa, Carmen explica cómo van a autocuidarse. Pues el cubrebocas, el gel antibacterial, tener sanitizado, no tener tanto fluido de aire, pues para tener más libre, no estar tan juntos todos. Parece que la gente está saliendo, pero ¿qué le diría a aquellos que todavía tienen un poco de temor de volver a salir a la calle y estar en contacto tan cercano con otras personas? Pues poco a poco vamos a tener, yo creo que aprender a vivir también con eso, como el dengue, como muchas enfermedades. Pues ahora sí que nada más cuidarnos y seguir con la vida, porque ya nos dimos todos cuenta que sin trabajo no hay fluido de dinero, no hay nada. Más adelante captamos a una familia con cubrebocas comprando una sombrilla. Marta, la mamá, nos contó qué hacían tan temprano en el baratillo. Así salimos a buscar algo en particular, herramienta. ¿Herramienta? Sí. ¿De qué tipo de herramienta? Pues es para el trabajo de mi esposo, sí, taladros y gato hidráulico, eso. Cosas que difícilmente me imagino se encuentran en otro lugar a buen precio. Exactamente. ¿Y ya se llevó otra cosa? Sí, pues sí, aquí viendo, llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo siente usted que está la actividad aquí en el Tianguis, la cantidad de gente que ve? ¿Le han indicado alguna cosa sobre guardar distancia, sobre alguna medida de seguridad? Está el personal aquí del ayuntamiento que sí nos está checando, pues, que estemos tomando las medidas necesarias. Y sí, sí, sí se aglomera mucho la gente a ver la fe. Al menos en el arranque del primer día del baratillo, después del cese de actividades, no se vieron inspectores del ayuntamiento ni sellos, marcas o distintivos que indicaran que ese pasillo, ese puesto o un comercio en particular, había cumplido con las condiciones de sanitización. Con imágenes de Juan González, Jader Ramírez, Señal Informativa.